Dos años hacia atrás El sueño de mis papás El primer día de escuela No quería regresar Y el convencer de otra vez De llevarme el día después Y salir sin darme cuenta Hasta que me acostumbré Escribir junto a mi mano Números del uno a cien Y leer conmigo cuentos Hasta que me lo hiciera bien Me ayudaron en primaria Cuando yo no era capaz No podía de secundaria Porque ya no sabrían más Y el coro dice así Gracias por confiar en mí En que lo podía lograr Y por ayudarme en todo Para mi sueño alcanzar Por los años que perdí Y en los que siempre gané Gracias por en mí creer Por eso ya me grabé En mi colegio crecí Desde que empecé a estudiar Siempre estará en mí Siempre estará en mí Recuerdos como mi segundo hogar Esfuegos entre las clases Siempre fueron lo mejor Sentarnos como angelitos Cuando entraba el profesor Cada año, cada profe Y en mi colegio crecí Y también el primer amor Por el resto de mis días Guardaré en mi corazón Hoy abrazo a mis amigos Que por siempre lo serán Y alguna oración a Cristo Que sus vidas brindará Otra etapa de vivir hoy está por empezar La oración motor de sueños Que algún día le dé alcanza Gracias por confiar en mí En que lo podía lograr Y por ayudarme en todo Para mi sueño alcanzar Por los años que perdí Y en los que siempre haré Gracias por en mí creer Por eso ya me gradué Un aplauso a nuestros padres Con amor Con amor de nuevo hoy Estos años de ilusión De alegría y el desorgullo Porque hoy es mi graduación Gracias mamá, gracias papá Por este tiempo de paciencia Por este tiempo de esfuerzo Compañeros Los amo y los amo muchísimo Los voy a extrañar Muchísimo Muchas gracias para todos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.